El poder de tu mirada Me hipotiza Cuando me dices te quiero Me alegras toda la vida Cuando te miro a mi lado Me parece una mentira Que seas mía Completita Conozco ese punto débil en tu cuerpo Y si amarte es un pecado Creo que yo no voy al cielo A todas horas del día Estás en mi pensamiento Y me enloqueces Como tus besos Como la lluvia que moja mi vida Me traes la felicidad Tú eres la fuerza Eres el motivo Para despertar Y continuar No hay nadie como tú En esta vida No creo que vaya a encontrar No te comparas Ninguna Tú eres especial Para mí no más Me tocó la suerte De que me hayan regalado Tu belleza natural No hay nadie como tú No hay nadie como tú Llevamos saludos Para Gabriel García Conozco ese punto débil en tu cuerpo Y si amarte es un pecado Creo que yo no voy al cielo A todas horas del día Estás en mi pensamiento Y me enloqueces Con tus besos Como la lluvia que moja mi vida Me traes la felicidad Tú eres la fuerza Eres el motivo Para despertar Y continuar No hay nadie como tú En esta vida No creo que vaya a encontrar No te comparas Ninguna Tú eres especial Para mí no más Me tocó la suerte De que me hayan regalado Tu belleza natural